Cristal se sincera y recuerda cómo se enamoró de Sergio Andrade, con quien sostuvo una relación amorosa por tres años, pues asegura que si bien son más los aspectos negativos que tiene como ser humano, cuando lo conoció le mostró lo mejor de sí, pues confió que cuando el productor musical quería cumplir un objetivo se esforzaba hasta lograrlo. En una entrevista que la cantante concedió a María Patricia Castañeda, Cristal rememora su relación con Sergio Andrade, pues antes de que el músico viviera la experiencia que lo llevó a ser detenido junto a Gloria Trevi y María Raquenel Portillo en el 2000, ella y el productor musical tuvieron un noviazgo de tres años, el cual dio comienzo cuando él fue arreglista de su primer álbum, de hecho la famosa intérprete recuerda que cuando estaba por grabar su primer disco le propusieron que Andrade fuera su arreglista, propuesta que la desanimó porque se tratara de Sergio, pues no sabía quién era sino que ella deseaba trabajar con Chucho Ferrer, un músico importante de la época, pero al escuchar suavemente la canción que le presentó para que ella la interpretara le pareció que era un hombre con mucho talento. Y empieza la historia con Sergio Andrade, ahí fue cuando rumbo a la OTI, donde quedó en los primeros diez lugares, todo empezó. Cuando Mara le preguntó a Cristal que cómo fue que se enamoró del productor y qué sentidos agudizó para sentirse atraída por él, pues no podía verlo, la cantante le contestó que la vista era un engaño, pues asegura que las personas que no pueden ver seguían por el olor y el tacto, así como el tema de conversación. Fue entonces cuando la cantante expuso que aunque Andrade tenía más defectos que cualidades y que siempre se habla de todo lo malo de su persona, pero nadie recuerda las habilidades que tenía como su talento, el cual podía ser reconocido por cualquiera que lo escuchase, sobre todo una joven como ella que no tenía experiencia en el amor. Para Cristal Andrade es una persona muy inteligente que en su momento supo cómo ocupar sus conocimientos para acercarse a ella, pues se interesó en que le enseñara el sistema Braille, el cual aprendió a dominar en tan solo un día. Luego de eso destaca que el productor nunca le pidió ser novio de manera formal, pero después de besarse quedó sellado su amor, por lo que cuando viajaron a Japón a concursar ya habían consumado su relación. Ya habían cerrón, pues que te crees, el cuerpo es cuerpo y la carne es carne, bromeó. Es además con quien convives, o sea, eres mi productor, mi director, el representante, destacó. Pero así como Cristal revivió la forma en que Andrade se ganó su amor, la intérprete también habló de la violencia psicológica y física que vivió junto al productor, con quien de los tres años de relación vivió seis meses, pero justamente la convivencia diaria fue lo que los llevó a acabar con su relación, pues recuerda que llegó un tiempo en que Sergio no llegaba a dormir, situación que le parecía intolerable, pues ella sabía que le era infiel. Vivimos juntos como seis meses, pero ya no nos aguantábamos. Yo sí sabía de sus infidelidades, había noches que no llegaba o llegaba y no me pelaba. Era una vida muy rara, entonces resulta que un tiempo empezó de llegar a la casa. Entonces dije, no papacito, esto no es hotel. ¿Cuándo le empago sus cositas para que se vaya? Le vas buscando dónde rentar. La intérprete confirmó que le fue infiel cuando descubrió que estaba con otras mujeres y que la amenazó sobre el futuro de su carrera. Si le puse el cuerno, una persona cuando no te respeta, ¿por qué la vas a respetar? Amor con amor se paga. Fue cuando Andrade compró la propiedad en la alcandía Magdalena Contreras, en la que María Raquenel recordó en su podcast en Boca Cerrada que se la llevó a vivir cuando estaban recién casados. Sin embargo, él y Cristal siguieron relacionándose como productora y cantante, pese a que ella sabía que era una persona de la que se tenía que alejar definitivamente, pues la amenazaba con fracturarle el brazo si no dominaba a la perfección las partituras del piano, como también la vejaba al golpearle las manos con la tapa del piano. Él manejaba terror psicológico, reveló a algunos periodistas. Sin embargo, argumentó que pudo liberarse de esa situación en su pasado. Cristal relató que vivió con Andrade durante tres años en los cuales pudo disfrutar su noviazgo felizmente, pero también sufrió muchas amenazas y castigos cuando se trataba de su carrera artística. La cantante recordó uno de sus peores experiencias, la cual sucedió cuando tuvo que presentarse en un festival de Japón. Recuerdo que si me equivocaba, él me decía, ¿sabes qué, Cristal? Te voy a fracturar el brazo. Si no te aprendes la canción, te voy a fracturar el brazo para que vayas en yesada y por lo menos tengamos el pretexto de por qué no estás tocando el piano. Agregó que normalmente cuando grababan, el también cantante solía gritarle, regañarla y hacer comentarios que hicieron que su autoestima bajara, pues la criticaba por su apariencia, por su cuerpo, forma de cantar o de vestir. Era regañar, era gritar, era ¡qué feo respiras! ¡qué fea eres! ¡qué fea te ves! ¡tu cara no tiene expresión! Entonces mi autoestima ya estaba en el suelo. Cristal refiere que su relación duró tres años debido a que ella era joven e ingenua, pues pensaba que esa era la forma en que debía ser tratada. Tú piensas que ese trato del productor es normal, piensas que un productor siempre tratará así a su artista. Gaudelia, que es el verdadero nombre de Cristal, confesó que Sergio le negaba muchas cosas, como salir de su habitación cuando estaban en un hotel, ensayar en algún lugar en donde él no pudiera verla y obligarla a seguir un horario. La actriz contó en el programa de Mara Patricia Castañeda que una amiga le puso en contacto con el divo de Juárez, quien estaba haciendo una temporada en el patio y allí ella lo empezó a visitar en su hotel y cantaban juntos, por lo que se hicieron amigos y él le dijo, si quiere Cristal yo puedo hacer que a este señor incluso lo embarguen, yo tengo gente de seguridad detrás de esta puerta y con una orden mía puedo hacer que este señor, Sergio Andrade, tenga problemas muy serios, recordó la cantante. Y es que ella aseguró que estaba aterrada con la idea de que Andrade tomara represalias, sin embargo logró salir de aquel infierno gracias al apoyo de Juan Gabriel que siempre le daba ánimos y el respaldo diciéndole no se deje Cristalísima y eso la ayudó a salir del infierno. También reveló que Tiempos Mejores, tema que Yuri hizo muy famoso y con el que ganó el Festival Oti, era para ella y lo compuso Sergio Andrade basándose en su vida. Sin embargo, tras verla en un concierto de Juan Gabriel, Sergio se enojó y le quitó el tema. A ese Oti yo iba a ir, él se enojó porque yo tenía una amistad muy bonita con Juan Gabriel y fui a verlo. Me sientan en el borde del escenario y le regaló una flor. Me canta y obviamente el compositor de Tiempos Mejores me ve y al otro día llega Fúrico. Él pensó que yo iba a buscar a Juan Gabriel para que me hiciera un disco, para que me diera canciones y no es cierto. Yo lo fui a buscar porque teníamos bonita amistad y porque él había tenido detalles conmigo, solo eso. Si me molesté, a raíz de ese entonces empezaron los problemas entre él y yo hasta que vino el final. Yo no soy quien para perdonarlo, agregó. Dijo que ella se dio cuenta de que él la manipulaba para intentar alejarla de su familia y la trataba mal. Ahora tiene su matrimonio y dice que su vida no está basada en lo que compartió junto al productor musical. ¿Pero qué dijo Cristal sobre la bioserie de Gloria Trevi? Cuestionada sobre la producción de Carla Estrada, Ella soy yo, Cristal elogió el trabajo y la personificación de la actriz que le da vida en la pantalla, incluso al parecer ciega, aunque expresó que no ha visto todos los capítulos. También mostró su apoyo a que Gloria Trevi haya dado su versión. Es bueno que Gloria se haya atrevido a decirlo por el bien de ella primero que nada, por su salud mental. Incluso se comparó con las jóvenes con las que se involucró el tiempo después. Yo hace muchos años todo eso lo superé porque honestamente si me pongo a comparar lo que vivieron las chicas con lo que yo viví, sinceramente yo creo que lo de Sergio con ellas fue mucho más feo. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu opinión en la caja de comentarios.